Tengo mi propia historia para vivir contigo Para mi nace blanco, para vivirlo En glores infinitos hay en este vino Escribir la historia de nuestro amor Tengo mi propia historia para vivir contigo mi Jesús Para mi nace blanco, para vivirlo En glores infinitos hay en este vino Para escribir la historia de nuestro amor Libro de los ambos, mi propio cantar Para mi nace blanco, para vivirlo Mi nace blanco, para vivirlo Para vivirlo Para vivirlo Para vivirlo Mis canciones y poemas para poder adorarte, para poder adorarte, y mi lugar desierto, mi huerto de amor salido, mis madrugas, para pasarlas conmigo, que nadie me lo cuente, que yo quiero vivirlo, yo quiero experimentarte, quiero verte, mi camino, todavía florece, y mis tentes aves, y tu puñeto en mi barca, peces y pares, provisión para unir a la sala, y agua convertida en vino, para llegar a mi ciudad, arroz abrigo a mis ojos, para tener vista clara, para tener vista clara, Tengo una historia de amor, para vivir con Dios, mi última comunión, para vivir con Cristo, Es una historia de amor, para vivir con Dios, mi última comunión, Tenemos una historia propia, que nadie nos debe contar hermanos, que debamos experimentar, La Biblia dice, gustad, y vez, en otras palabras, experimentar al Señor, acerquémonos al Señor, Para vivir contigo, Aleluya, Reliosa Aleluya,